Dame tus besos, abrazos, no puedo estar sin ti amor Quiero tenerte a mi lado, decirte que te quiero amor Dame tus besos, abrazos, no puedo estar sin ti amor Y yo soy, Fernando Coco, acércate y búsame No puedo más, te retiro amor, solo cuando bailamos Dame algo más, mil besos, tus cariños y una mirada Esperando que tú estés enamorada, que en tu corazón se te mijere Llegó la verdad, es hora de decirnos cosas bellas Quiero recorrer tu cuerpo con cariño y sentimientos Y decirte que me estoy enamorando, que en tu corazón se te mijere Dame tus besos, abrazos, no puedo estar sin ti amor Quiero tenerte a mi lado, decirte que te quiero amor Dame tus besos, abrazos, no puedo estar sin ti amor Margarita, te lo juro que tú eres la más bonita La más dulce, la más tierna entre toditas Margarita, yo te quiero de verdad Románticamente, bachata, peruana Lo sabes bien, si te miro es porque yo te estoy deseando Entiéndeme, necesito acariciarte y besarte Es que yo de ti me estoy enamorando Te lo ruego, acepta, te lo ruego Ay, dame tus besos, abrazos, no puedo estar sin ti amor Quiero tenerte a mi lado, decirte que te quiero amor Dame tus besos, abrazos, no puedo estar sin ti amor Margarita, te lo juro que tú eres la más bonita La más dulce, la más tierna entre toditas Margarita, yo te quiero de verdad Eres bonita Y me voy Margarita, yo te quiero de verdad Margarita, yo te quiero de verdad